El número uno de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados, el señor Barranchina, debería dar explicaciones en primera persona del fraude de 25 millones que se ha detectado y ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción en el Hospital Provincial. Él ha sido durante cuatro años vicepresidente económico de la Diputación Provincial.